La Fiesta Terminó Ya te estás jugando Amor, lo que pasó, pasó Dijimos se acabó ¿Qué andas buscando? Amor, no quiero hacerte mal Mejor no insistas más No hay magia ya en tus manos Amor, perdón por lo de amor Me sale sin querer Tal vez porque te he amado Y ahora no, la fiesta terminó Ya no hay más que tierra entre tú y yo ¿Para qué charlas sin arder? Si el fuego se ha apagado ya Dímelo Amor, al fin te supe Amor, al fin te supe Y no pienso volver Amor, al fin te supe ¿Para qué charlas sin arder? Si el fuego se ha apagado ya Dímelo Dímelo No insistas más La Fiesta Terminó Tú y yo Lleven los ojos Tú y yo De qué sirve De qué sirve Amarnos sin amor De seguir mintiendo vos Dímelo 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 Nunca sabré Cómo tu alma ha encendido mi noche Nunca sabré cómo vino esta luna de miel La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo Dímelo Besa en tu suelo Reza en tu cielo Lata en tu cielo Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas Nunca sabré en qué viento ciego es de querer Mi vida llama tu vida y busca tus ojos Besa en tu suelo Besa en tu suelo Besa en tu cielo Lata en tu cielo Ya siempre unidos Ya siempre Mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma Ven hacia mí así el día vendrá Que amanece por ti La luna de miel La luna de miel Nunca sabré Nunca sabré qué misterio mostrar esta noche Nunca sabré cómo vino esta luna de miel La luna de miel La luna de miel La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo Besa en tu suelo Besa en tu suelo Besa en tu cielo Besa en tu cielo Ven hacia mí así el día vendrá Ven hacia mí así el día vendrá Que amanece por ti La luna de miel Que amanece por ti Nunca sabré Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche Nunca sabré el mirado de amor Que ha nacido por ti Luna de miel Luna de miel Alguien 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 Que sabe ¿Dónde estoy? Conoce Mi secretos Y conoce Conoce Conozco 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 Mucho más allá del mar En un lugar que no sospecho Alguien puede estar Y cuando un beso sabe triste Hacia su hogar El mundo se me acaba Y él no vuelve a comenzar Alguien Alguien Está pensando en mí Alguien que me quiere Tal vez alguien A ti A ti Alguien 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 No sé cómo señala Yo no sé dónde estará Es una estrella que no brilla Y eso es claridad Y cuando el tiempo pasa Lento Yo no sé por qué Él sabe hacer soplar al viento Y puede más que él Alguien 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 Está pensando en mí Alguien América América tiene amores Tiene estrellas consteladas América tiene hermanos Que la buscan y la llaman Y todos se van uniendo Y abrazándose la vida Países que son su cuerpo Enramado de alegrías Y llegan danzando Llegan Despertando amaneceres Y enlazan con sus canciones Los arrugios que la mecen Y llegan danzando Llegan Despertando amaneceres Y enlazan con sus canciones Los arrugios que la mecen Ansiedad De tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos Y en la boca Volverte a besar Tal vez estés llorando Mi pensamiento Estreches mi retrato Con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena de estar Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo hechiceros Porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por embosteros Porque me han pagado mal Más te quisiera Más te amo yo Que todas las noches las paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Que todas las noches las paso Suspirando Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado Te he dejado de adorar Te he buscado donde quiera Que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos Si tus labios no me quieren ya besar? Y tú ¿Quién sabe por dónde andas? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos estás de mí El día que me quieras La rosa que engalada Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán Que ya eres mío Y locas las fontanas Se contarán Tu amor Me importas tú Y tú Y tú Más adelante Tú Tú Y tú Tomas negros Piel Canela Que me llegan a desesperar Me importas tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más Que tú Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café América tiene amores América tiene amores Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú El día de la Sé que estás pensando que te soy infiel Que te estoy mintiendo por primera vez Cariño mío, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué decirlo? ¿Qué debo hacer? Sé que si lo niego no me creas Y si te lo cuento me abandonarás Cariño mío, que tengo miedo Que no es un juego, es mucho más Cariño mío, no sé qué hacer Seguir callada y seguir con él O ser sincera y serte fiel Cariño mío, ya no sé qué hacer Pienses lo que pienses, lo voy a dejar ¿De qué serviría torturarnos más? Tú eres mi alma, él es mi cuerpo Cariño mío, de verdad lo siento Pude no engañarte, pero sucedió ¿De qué serviría pedirte perdón? Él es el viento y tú mi puerto A ti te quiero, por él me muero Cariño mío, no sé qué hacer Seguir callada y seguir con él O ser sincera y serte fiel Cariño mío, no sé qué hacer Cariño mío, no sé qué hacer Seguir callada y seguir con él O ser sincera y serte fiel Cariño mío, no sé qué hacer Cariño mío, no sé qué hacer Seguir callada y seguir con él O ser sincera y serte fiel Cariño mío, no sé qué hacer Cariño mío, no sé qué hacer Hay un largo camino Y es difícil de andar Pero siempre habrá alguien O a ti En el mismo lugar En el mismo lugar En el mismo lugar El espacio no es más que subir y subir y llegar más allá Y este mundo puede ser mejor Cuando mires a tu alrededor Hay un largo camino Y es difícil de andar Pero siempre habrá alguien Y es difícil de andar 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 Cada cual con su voz Si te pones al paso avanzarás con la misma canción Es tan largo el camino que te lleva hasta el sol Si te fallan las fuerzas, llámame, seguiremos los dos Volar sin vez, caminar sin vez, cruzando la mar El espacio no es más que subir y subir y llegar más allá Y este mundo puede ser mejor cuando mires a tu alrededor también Hay un largo camino hacia la libertad Pero vale la pena descubrir, se puede quedar Hay un largo camino hacia la libertad Hay un largo camino hacia la libertad Que es difícil de andar Que es difícil de andar Pero siempre hablaba antes Alguien como a ti Hay un largo camino hacia la libertad ¡Gracias! 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 Que mi luz se vuelva a oscuridad Que mi paz se inunde de ansiedad Nada importa si me quieres Si te tengo, ¿qué más da? Mientras yo despierto junto a ti Mientras tú te mires solo en mí ¿Qué me importa si en la tierra De repente nadie existe ya Y si un día sin quererlo yo El camino se convierte en dos Viviré con tu recuerdo Nadie lo podrá borrar jamás Viviría para ti Viviría para ti Arrancando mi raíz Si me lo pidieras tú Volaría sobre el mar Dejaría de soñar Si me lo pidieras tú A mi luz se vuelve a oscuridad De mi paz De mi paz Sin ti de ansiedad Nada importa si me quieres Si te tengo, ¿qué más da? Y si un día sin quererlo yo El camino se convierte en dos Viviré con tu recuerdo Nadie lo podrá borrar jamás Nadie lo podrá borrar jamás ¡Gracias! 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 The minute you walked in the joint I could see you were a man of distinction A real big spender Good looking, so refined Say wouldn't you like to know what's going on in my mind So let me get right to the point I then pop my coat for every guy I see Hey, big spender Hey, big spender Hey, big spender Spend a little time on me What good is sitting alone in your room Come hear the music play Life is a cabaret, oh chum Come to the cabaret Put down the meeting The book and the broom Time for a holiday Life is a cabaret Oh chum, come to the cabaret Come taste the wine Come hear the band Come blow a horn, start celebrating Right this way, your table's waiting No use permitting No use permitting some prophet of doom To wipe every smile To wipe every smile away Life is a cabaret Oh chum, come to the cabaret Oh chum, come to the cabaret Oh chum, come to the cabaret Yes, I can do that Será difícil de comprender Que a pesar de estar hoy aquí Soy del pueblo jamás lo podré olvidar Debéis creerme Mis lujos son solamente un disfraz Un juego burgués, nada más Las reglas del ceremonial Tenía que aceptar Debí cambiar Y dejar de vivir en lo gris Siempre tras la ventana Sin lugar bajo el sol Busqué ser libre Pero jamás dejaré de soñar Y solo podré conseguir La fe que queráis compartir No llores por mí, Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera Te la dedico Más no te alejes Te necesito Jamás poderes ambiciones Mentiras dijeron de mí Mi lugar vuestro es Por vosotros luché Yo solo quiero Sentiros muy cerca Poder intentar Poder intentar Abrir mi ventana Y saber Que nunca me vais a olvidar No llores por mí, Argentina No llores por mí, Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera Te la dedico Más no te alejes Te necesito ¿Qué más podré decir Para convenceros De mi verdad? Si aún queréis dudar Mirad mis ojos Ven Con mucho grande amor ¡Gracias! 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 Hablamos de tantas tonterías, jamás me había fijado en tu mirada, un amigo más, un día más. La luna se apagó y nos quedamos, a oscuras y el amor nos dio la mano. Y en el pequeño hueco de un abrazo, todo comenzó a ser tú y yo, por culpa de una noche enamorada. Tierra mojada, por solo una caricia inesperada, nos amamos hasta enloquecer. Por culpa de una noche enamorada, sombras, calma, por culpa de un deseo que flotaba, fuimos cuerpo, vida, amor y piel. De norte a sur tus labios me buscaron, de este a oeste yo te abrí mis brazos. Sentí el calor suave de tus manos, todo estaba allí entre los dos. La luna se apagó y nos quedamos, callados, tan felices, tan cansados. Con un sabor a miel entre los labios, todo terminó, todo empezó. Por culpa de una noche enamorada, tiembla, mojada, por culpa de esta piel que nos atrava, nos amamos hasta enloquecer. Por culpa de una noche enamorada, sombras, calma, por culpa de unos besos que abrazaban, fuimos cuerpo, vida, amor y piel. Música 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 Nunca, nunca me olvides Dime, dime que sí Cuando beso tu boca Nada, nada es mejor Dame, dame tu vida Quiereme siempre Dame tu amor 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 Oculto en el portal Fumando una colilla de ayer El tiempo en el bolsillo Y el frío dibujado en la piel Se acercan como siempre ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Si siempre fuiste mía No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? Si mis besos y caricias Solo me hablan de ti ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quemándome la vida No sé por qué Llenándome tristeza y soledad Cada momento que no estás aquí No sé por qué me abandonaste No sé por qué me abandonaste No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Si siempre fuiste mía No sé por qué Si al cabo de los años Mis caricias y mis besos Solo me hablan de ti ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué No sé por qué Quemándome la vida No sé por qué Llenándome tristeza y soledad Cada momento que no estás aquí ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quemándome la vida No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quemándome la vida No sé por qué, llenando de tristeza y soledad cada momento que no estás aquí ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué, quemándome la vida 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 Cuando todo empieza a caer, eres nuestra única sabida Vida, vida, vida Gracias por vivir, muchas gracias por estar aquí Yo he empezado a entender contigo la sonrisa de un enemigo Porque todo a tu lado puede ser verdad Cuando la tristeza es azul, tú la vuelves contigo Vida, 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 vida Gracias por vivir, muchas gracias por estar aquí Quiero verte mañana, como cada mañana Vida, 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 vida No me sueltas de amor, el poder que te siga, donde tú vayas de amor Eres el aire que respiramos, eres el tiempo que atravesamos Y tus sueños siempre tienen final feliz Eres la esperanza total, cuando la esperanza es la perdida Viva, 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 gracias por vivir, muchas gracias por estar aquí Viva, viva, gracias por estar aquí Viva, viva, gracias por estar aquí No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.